No solamente entregar, sino llevar también ese mensaje de concientización a los jóvenes para que vivan una sexualidad a plenitud, pero sobre todo una sexualidad sana e informada. Y sobre todo llevándoles ese mensaje de que usar condón también es un acto de amor. Pero también les informamos porque muchas veces se tiende a pensar que ese preservativo que entrega el sector salud, que no es de buena calidad, cuando es todo lo contrario, es el mejor preservativo que existe, porque es el único que está al lado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, también cuando les damos ese dato, les cambia demasiado la perspectiva, porque muchas veces ellos nos dicen, sí, pero dame cierta marca. Pero ya cuando les explicamos eso, confían en lo que les estamos entregando.